hola estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy miraremos qué es potencia eléctrica potencia eléctrica es el resultado o el trabajo que desempeña una resistencia cuando por ella circula una corriente eléctrica en otras palabras cuando tenemos una fuente de voltaje y la fuente de voltaje nos impulsa la corriente o una determinada cantidad de electrones y estos electrones pasan por una resistencia esa resistencia nos hace un trabajo o nos da un trabajo o nos da un efecto cuando hablamos de resistencia podemos hablar de cualquier elemento eléctrico por ejemplo podemos estar hablando de un bombillo de un motor de un televisor de un circuito de una tarjeta electrónica de una licuadora de una aspiradora o cualquier elemento electrónico o eléctrico también debemos saber que la potencia la medimos en vatios y la potencia es directamente proporcional al voltaje y nos va a aumentar la potencia y si nos aumenta la corriente también nos va a aumentar la potencia con cualquiera de estas dos variables que aumente con una de ellas es suficiente para que también nos aumente la potencia por ejemplo tenemos aquí una fuente que nos da 10 voltios y nos impulsa una corriente de 2 amperios por lo tanto vamos a decir que tendríamos una potencia de 20 vatios de ahí que la fórmula de la potencia es igual a la corriente multiplicada por el voltaje por esa razón si tenemos 10 voltios y 2 amperios vamos a tener una potencia de 20 vatios si tuviéramos 20 voltios y acá tuviéramos 3 amperios tendríamos una potencia de 60 vatios tomemos el ejemplo de un bombillo si nosotros sabemos que un bombillo de 60 vatios vamos a decir que él nos va a desempeñar ese trabajo de 60 vatios dándonos iluminación tenemos el bombillo de 60 vatios y sabemos que el bombillo se va a alimentar con 120 voltios como tenemos esos datos según la fórmula vamos a saber que si el bombillo trabaja a 60 vatios con 120 voltios tendríamos circulando una corriente de 0.5 amperios esa es entonces la definición más sencilla que podemos saber de acerca de la potencia eléctrica no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos